La única notificación que tiene es que tener que preguntar la notificación. A través de todos ustedes que nos acompañan una vez más en Almería, a todos los cámaras y a los televistas, como saben hemos decidido que Almería, en este caso Roquetas, pues sea la sede de la presentación del primer balance de la situación del Grupo Parlamentario Popular en el primer periodo de sesiones de la Cámara de la U. Mañana les vamos a ofrecer con todo detalle el número de iniciativas que hemos presentado en la Cámara, la clasificación de las mismas, pero yo les quiero expresar mi satisfacción por dos razones fundamentales. No hay ninguna duda del liberazgo del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía, como en los líderes, en cuanto a iniciativas parlamentarias y en mi opinión hemos conseguido, lo digo con modestia, pero también con orgullo, que se revitalice el Parlamento Andaluz en esta primera etapa. Tenemos un objetivo para el próximo periodo de sesiones y es que el Parlamento de Andalucía sea la principal referencia de la vida política andaluz. Desgraciadamente, por los abusos del Partido Socialista en Andalucía, la gran referencia política de los andaluces ha sido durante mucho tiempo el Gobierno andaluz, que todas las semanas intenta solapar incluso el trabajo del Parlamento andalucía. Yo creo que está de nuestra parte y esa es nuestra intención, convertir al Parlamento en la principal referencia de la vida política en nuestra tierra. Y en segundo lugar, también en esa acumulación del balance, yo creo que hemos conseguido llevar al Parlamento Andalucía las principales preocupaciones de los andaluces. Yo creo que cada día los ciudadanos están más cansados de determinados debates que solamente alcanzan a los políticos. En ocasiones son también debates que solo vinculan a los políticos y a los periodistas. Nos parecen muy interesantes a los políticos y a los periodistas y sin embargo, sobre todo, que sea uno de los municipios más próceros de nuestra comunidad ozorba. En el capítulo de la iniciativa, quiero anticiparles que la primera iniciativa, como ya ha dicho Carmen Cresco en una intervención reciente, que vamos a presentar en el Parlamento referida a la provincia de Almería, tiene mucho que ver, como no podía ser de otra manera, con la principal preocupación de los almerías. Y hoy, en la provincia de Almería, esa referencia de preocupación, sin duda, es la evolución de despreos, evolución negativa de despreos y la evolución de la situación económica. Almería es de las provincias de España que más han crecido en los últimos años hasta que llegó a Zapatero. Almería ha vivido una etapa de extraordinario crecimiento cuando el gobierno del Partido Popular en España desarrolló sus políticas reformistas y ha vuelto a anclarse en la falta de creación de empleo desde el gobierno de los socialistas. A nivel nacional, a nivel de la traducía, fundamentalmente proponemos cuatro grandes medidas. La primera, que las administraciones públicas se aprieten en el cinturón. No tiene sentido ninguno que las empresas estén con las dificultades de estar, las TIMES, al gobierno de Zapatero solo les interesan las grandes empresas. Y tienen en olvido a las TIMES, que representan el 90% del tejido productivo en España. Las familias están teniendo que recortar ganchos, lo vamos a anotar este verano desgraciadamente. Y lo que no tiene sentido es que las administraciones públicas no se aprieten en el cinturón cuando todas las familias y las empresas se están apriotando en España. El segundo bloque de medidas tiene que ver con la reducción de impuestos. Tenemos que liberar recursos del ámbito público para que se incorpore al ámbito de las economías privadas. El tercer bloque de medidas tiene mucho que ver con un plan de apoyo a pequeñas y medianas empresas en España. Y el cuarto bloque de medidas está vinculado a las acciones que se puedan adoptar del gobierno de España y los gobiernos autonómicos para dar un balón de oxígeno a las familias hipotecadas que no pueden llegar a final de mes y que están pagando las hipotecas con extraordinaria dificultad. Digamos que ese es un paquete de medidas globales que tenemos para el Común de España y para Andalucía, que ya nos hemos llevado a estar al evento, pero en este momento queremos plantear un plan de choque dirigido a la provincia de Almería. Y ese plan de choque pasa por acciones especiales para los fines almerienses, para las familias hipotecadas de Almería, para ayudar de forma especial a los grandes sectores, una vez más tenemos los planes especiales de promoción de la marca Almería en la agricultura, de la marca Macael en lo que es la ciudad rural y de la marca Costa de Almería para nuestro turismo y el sector de los servicios. Parecería mentira que hoy vamos a plantear también la petición de un plan provincial de empleo para la provincia de Almería. Digo que parecería mentira hace 5 años, 6 años, cuando estábamos hablando de índices de creación de empleo de Almería francamente espectacular y desde luego las dos patas, que no queremos más ningún concepto de olvidar en realidad, las dos patas finales, el plan de impulso de las obras públicas, es importantísimo que las administraciones públicas también tienen un tronco y control de gasto corriente, porque eso puede significar más inversiones y más infraestructura. Y también a través de esas inversiones se crea mucho empleo. Y la última pata, que espero además que también la considero en la reunión de alcaldes que vamos a celebrar con Rajoy el día 29, el día 22, el día 29 se dan coincidentes autonómicos y el 22 en la ciudad de Ciudad Real, la última pata es la petición de un plan de saneamiento para las corporaciones locales. Y este plan de saneamiento lo que hemos tenido tanto desde Andalucía, en base a las contenedencias autonómicas, como que hemos solicitado también a nivel nacional. Los datos de la medida que se cojan cuando se cojan son por el de Guadal. Si se realizan las manipulaciones de vehículos, pues la verdad es que se ha producido una reducción del 30%, en el conjunto de España, ha sido del 17. Los intereses de la hipoteca en su conjunto han tenido un incremento del 60%. Tenemos datos también muy negativos en cuanto a la evolución del empleo en la construcción, con un incremento en torno al 21% del paro en la construcción. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, también la velocidad de las letras de vuelta en Andalucía, pues están muy por encima del doble en 2008 en relación a 2007. Si me permiten el dato, en el año 2007, 15.000, por encima de 15 millones, de 15 millones, y en el año 2008, por encima de 38 millones. La verdad es que son datos realmente espectaculares y muy eficientes. Yo quiero también decirles una cosa que es muy importante. La situación es muy preocupante, muy preocupante. Sin embargo, hay salidas y hay soluciones. Yo cada día que pasa creo más en el futuro de la medida en Andalucía y de España. Lo que sucede es que cada día que pasa creo menos en zapatero y creo menos en charla. Y sobre todo, todos tenemos claras algunas cosas. La crisis no se solventa ocultándola. Es imposible. Es imposible curar un enfermo si se llega a la enfermedad del paciente. Eso es imposible. En segundo lugar, ninguna agencia de publicidad arregla una crisis. Tengo una crisis económica. Debía encargar una agencia de publicidad que arregle la crisis. Eso es completamente imposible. Las crisis se solventan con reformas profundas. Y el problema es que llevamos prácticamente cinco años sin una reforma por parte del gobierno de España, sino viviendo exclusivamente de las rentas de la situación económica que los zapateros, el propio Chávez, de los gobiernos del Partido Popular. Así que yo quiero lanzar ese mensaje también de optimismo. Y el optimismo está en que sin duda ninguna, la ANSI, la ANSI, la ANSI y la ANSI en el futuro. Somos una gran nación, la ANSI española. Somos la comunidad más importante de España, la ANSI. Almería es la tierra más próspera en cuanto al crecimiento de los últimos 15 años de nuestra tierra. Pero hace falta gobiernos reformistas que planteen reforma y que puedan generar confianza al mundo.